La tierra que me estás mirando Pero sé que ese amor me espera No puedo olvidar como ella me quiere a mí Y veo lo que me estás haciendo Sé que quieres seducirme Y mi mente se en batalla contra mis deseos Siento que en cualquier momento yo podré Como un loco rendirme a tus pies Pero tus encantos yo resistiré Ya te veo que me estás mirando La consciencia me está matando No puedo olvidar como ella me quiere a mí Debería de tus placeres Pero sé que ese amor me espera No puedo olvidar como ella me quiere a mí Hay noches que sueño hacerte el amor y más Al despertar de mi realidad Que puedo perder a quien verdad me ama Debo confusarte toda la verdad Aunque tu amor me hace volar Aunque tú y yo nada puede pasar Ya te veo que me estás mirando Ya te veo que me estás mirando La consciencia me está matando No puedo olvidar como ella me quiere a mí Debería de tus placeres Pero sé que ese amor me espera Pero sé que ese amor me espera No puedo olvidar como ella me quiere a mí Ella me quiere a mí Todo el amor que tiene Todo el amor que tiene Todo el amor que tiene Ella me entrega a mí Ella cree en mí Es la única que me ha podido amar a ti No lo puedo negar Ya te veo que me estás mirando Ya te veo que me estás mirando La consciencia me está matando No puedo olvidar como ella me quiere a mí Pero sé que ese amor me espera No puedo olvidar como ella me quiere a mí No puedo olvidar como ella me quiere a mí Pero sé que ese amor me espera No puedo olvidar como ella me quiere a mí Ya te veo que me estás mirando Ya te veo que me estás mirando La consciencia me está matando No puedo olvidar como ella me quiere a mí Debería de tus placeres Pero sé que ese amor me espera No puedo olvidar como ella me quiere a mí Ya te veo que me estás mirando La consciencia me está matando La consciencia me está matando La consciencia me está matando No puedo olvidar como ella me quiere a mí Debería de tus placeres Pero sé que ese amor me espera Pero sé que ese amor me espera No puedo olvidar como ella me quiere a mí No puedo olvidar como ella me espera No puedo olvidar como ella me espera